Muchas gracias por seguir sintonizando nuestro canal, mirando y compartiendo nuestro contenido y por suscribirte. Si aún no te has suscrito, te invitamos a hacerlo. Espero que estéis bien y que Dios los siga bendiciendo grandemente. Ya sabéis que tenemos proyectos en mi canal, tenemos el proyecto de costura, tenemos la operación del niño Doña Francis que tiene una hernia en su parte genital y necesita ser operado. Si vosotros nos queréis ayudar y echar una mano, podéis escribirme a mi whatsapp, tenemos el convivio navideño con los niños del Semillero Guatemala. Son 100 niños a los cuales les queremos celebrar y compartir con ellos la navidad y más proyectos solidarios. Ya sabéis, nuestro lema, más alegría, menos tristeza, más positivismo, menos negativismo y seamos constructores y no destructores en nuestra sociedad. Y hoy sí nos vamos ya al lío de lío y como suelo decir, agárrense que vienen curvas y curvas muy, pero muy peligrosas. Aquí las pruebas de que Chaka no me envió los audios a mí, sino que a tres suscriptoras. Y ya con esto doy por finiquitado de mi parte esto, ¿vale? Ya si ya quieres seguir mintiendo, tirando balones afuera, haciéndose la víctima y llorando, me da igual, ¿vale? Mientras hayan tontos que le compren el victimismo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? El mundo es así. Hay personas inteligentes, personas que... La inteligencia la tenemos todos, pero uno la desarrolla, uno la guardan y uno la andan de adorno. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No pasa nada. Hay que continuar y hay que seguir. La vida es bonita para estarla desperdiciando en cosas así. Voy a dejar, no voy a dejar el número completo de las personas porque no, ¿vale? Ya me pasó una vez y no voy a cometer esa torpeza. Voy a dejar para que se vea visible la foto y los últimos números para que vean que son números diferentes. Porque después van a decir, no, eso Mario se lo ha reenviado a saber cuántos móviles tendrán, querido. No, no, ¿vale? Por ahí no van, que ya me los conozco y ya sé cómo sois de malpensados y deshizañosos, ¿vale? Yo muestro pruebas reales, yo muestro pruebas directas. Que alguno les joroba, pues que les jorobe. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo? Yo no puedo hacer nada, queridos y queridas, no puedo hacer nada, ¿vale? Es que para que vean que a mí ella no me mandó los audios, ¿vale? Los audios, ella sabe a quién se los mandó, que fueron a tres personas, ¿vale? Voy a dejar los audios, las capturas, ¿vale? De las tres personas a los cuales ella se los mandó. Para que ustedes se den cuenta de las cosas. Para que ustedes se den cuenta de la realidad. De la realidad, ¿vale? Para que ustedes se den cuenta de eso. Y al final y al cabo, como yo digo, cuando uno tiene la verdad por delante. Estáis viendo las capturas. Estáis viendo todo, ¿vale? Estáis viendo la realidad. Estáis viendo las cosas tal como son. Si ahora no tiene memoria. Si aborró eso que le enviaba a las suscriptoras. Es su problema. No es mi problema, ¿vale? O si ella no recuerda. Ella recuerda lo que le conviene, ¿verdad? Lo que no le conviene se le olvida. Qué casualidad. Bueno, bueno. Pero muchos dicen es una niña. Sí. Y con una bebé y con marido. Y una niña. Vale. Madre mía. No sabía hoy que se le llaman niñas a las que tienen hijos y a las que viven con marido. No sabía yo, ¿verdad? Perdone. No sabía yo, ¿verdad? Que una niña se considera un alien que tiene hijos y que tiene marido. No sabía hoy que todavía se considera niña. Según ustedes. Según la ley, no. Según la ley, ya no. Desde el momento que una mujer da luz, ya no es una niña. Ya pasa a ser una señora. ¿Vale? Y desde el momento que se junta con un hombre, ya deja de ser niña. Pero como hay gente que no le aclara el concepto, entonces lo explico. Porque yo tampoco pasa nada por explicar, ¿verdad? Tampoco pasa nada por aclarar las cosas. En el transcurso del video van pasando las pruebas. Van pasando las imágenes. Para que también, si ella se le ha olvidado, que empiece a refrescar. Y tal vez empiece a buscar en el WhatsApp. O tal vez las eliminó. No se sabe, ¿verdad? No se sabe. Porque como dice que tampoco encuentra el audio. Donde yo le digo que le voy a dar terreno y casa. Porque ese audio no existe. Ella se lo inventó. Y como está mal asesorada. No haya como decir que no existe audio. Que conmigo nunca habló de terreno. Porque no lo va a reconocer. Porque reconocerlo sería estar mal con su familia política. Y todos los que ustedes me atacaron. Tendrían que pedir disculpas por haberle creído a una mentirosa. Por eso no lo va a reconocer. Pero ya me da igual a estas alturas si lo reconoce o no. Yo conozco la verdad. Y ella sabe la verdad también. Y está mintiendo. Pero si a ella le gusta mentir. Que siga mintiendo. A mí me da igual. A mí me da absolutamente igual todo esto, ¿vale? Yo, llegados a este punto. Llegados a esta situación. A mí me da absolutamente igual las cosas. A mí me da absolutamente igual las cosas, ¿vale? Yo no voy a entrar en un bucle. Yo no voy a entrar en unas discusiones. Yo no voy a entrar aquí. Yo no voy a entrar allá. Porque es que al final. A mí son cosas que a mí no me compensan. A mí son cosas que al final. Ni me van ni me vienen. Como yo digo. Son cosas al final que yo he demostrado las pruebas que tengo. Que muchos van a entender. Muchos van a comprender. Pues bien. Otros no. Pues bien también. Aquí yo no obligo a nadie a que tienen que creer lo que yo digo. No. Yo muestro pruebas. Que las pruebas hablan más que las palabras. Y yo con esto. Yo ya no voy a entrar en bucle. Yo ya no voy a entrar en discusiones. Porque Chaka. Su familia política es lo que quieren. Que yo haga videos. Ellos responden. No, no, no. Hagan los videos que quieran. Pero muestren pruebas. Muestren pruebas. No solo hablen por hablar. Pero muestren audio donde yo hable. Donde yo hable. ¿Vale? Porque al que habéis acusado es a mí. Chaka. ¿Quién dijo que yo le había presionado? Que tenía audios. Donde yo le ofrecía esto. Pues que muestre ese audio. Si ella ha dicho públicamente eso. Públicamente tiene que mostrar ese audio. Y a mí no me vale lo que usted dice. Que muestre esas pruebas. Que muestre esas pruebas. Porque así como es buena para atacar. Que muestre las pruebas. ¿Vale? Porque los valientes mostramos pruebas. Los cobardes solo hablan por hablar. Y los cobardes van y atacan. ¿Por qué? Porque en el atacar está la mediocridad. Porque cuando una persona tiene inteligencia. Cuando una persona tiene pruebas. No necesita atacar. Lo único que necesita es mostrar las pruebas. Mostrar la verdad. Mostrar la realidad. ¿Vale? Así que no me vengan a mí con tonterías. Así que no me vengan a mí con que... Ay, que es menor. No, querido. Es una madre con una hija y con un marido. Niña no es. ¿Vale? Así que lo siento. Si vayan a estudiar. Vayan a ver el concepto. Lo que es una niña y lo que es una madre con marido. Que creo que los conceptos. Si lo buscan en el diccionario. Lo vais a saber muy bien. ¿Vale? Así que no me vengáis con vuestro... Con vuestra ignorancia. ¿Vale? Y perdón a veces por cómo me expreso y digo las cosas. Pero es que digo... De alguna y otra manera tienen que entender. Porque si les hablo suave. Si les hablo así. Si me pongo... Tal vez si me pongo a llorar. También me creen más. ¿Verdad? Puedo llorar. Pero no voy a echar lágrimas de cocodrilo. ¿Vale? Yo lloro por cosas que de verdad valen la pena. Así que nada. Cuídense. Suscríbanse. Finiquitamos esto. Y bendiciones abundantes.